Y acá en Latinoamérica, parce, tuvieron tres días, o al menos cuatro, más o menos, para ajustarse una. Todo está a tiempo récord y me imagino que estarán trasnocheando lo que sea, haciendo absolutamente milagros. Porque solamente con eso, también teniendo en cuenta lo que ya mencionó Fletch, pero de por sí, parce, en meta, va a cambiar de una forma exorbitante que uno va a decir, parce, hasta que no se pruebe. Y la MPL, ¿cuándo comienza? Ahorita la de Indonesia, el 13 de julio apenas. Viene la Superliga el primero, o sea, 15 días antes y nos toca a nosotros prácticamente meter el meta o ya después corregirlo y después ya de dos semanas después. Entonces es algo riesgoso, pero toca trabajar con lo que tenga. Bueno, siento que todavía no va a cambiar mucho el meta de los héroes. Había una duda con lo de Lancelot Schmerz, pero no creo que cambie mucho el meta. El de los tanques que pueden ir jungla, no siento un gran cambio de los héroes. Es más perspectiva, sí. Claro, el tema de los emblemas es el tema, ¿no? Sí. Cómo combinar. Cito que algo más le van a saber siempre los asiáticos, que no vamos a considerar nosotros. Recuerden que de ahí nacen los metas, digifider, dobles máscaras y cosas así. Antes se usaba hasta cuatro máscaras. Sí. Le sacan el beneficio al mínimo vacío que deja Muntun, ¿no? O sea, hace un cambio, deja algún vacío, algún algo que se les escapa. Cuatro máscaras y feríamos al tirador. Y hemos visto metas que han ido evolucionando así, ¿no? Entonces no sabemos qué provecho se le puede sacar al máximo. Todavía. De momento hay un gran error que a mí en lo particular lo van a aprovechar y va a haber alguna estrategia. Que va a ser focalizar la jungla de una manera brusca. Van a rochear objetivos. Y cuando te digo rochear, cobra, es rochear. Hay un talento activo que tiene 15% de daño extra al Lord y a la Tortuga. Y que su pasiva no es exclusiva de un solo héroe, sino que varios lo pueden expar. Es aquí donde los objetivos se pueden pelear de una manera más factible. Aquí es contraproducente porque si esto llega a ser cierto, dos héroes que cuenten con una buena capacidad de poder capitalizar el Lord está muy bien. Porque aparte ese talento base, que es el de Cazador de Monstruos, si no mal recuerdo, si no corrijanme. Es de los primeros. Es de los talentos más básicos. Los básicos. Los talentos básicos. Exactamente. Te dan 5% de movilidad, 5% de aumento de velocidad de ataque. Entonces no estás sacrificando tanto si no te llevas alguno de los talentos extra que hay alrededor. Si le estás metiendo ese talento, estarías potencializando el poder capitalizar lo que son prácticamente objetivos. Por ejemplo, un metatanque jungla, teniendo ese talento, podrías quizás obviar el yelmo maldito, que es su principal característica. Para hacer un poquito más de daño. Puede que sí. A los minions, a la Tortuga, al Lord. Pero bueno, hay que ver cómo lo hacen. Pero si yo veo un jungla sin ese talento, me va a parecer raro, por ejemplo. Esos errores podemos verlos. Claro, sí. Hay equipos muy preparados, hay gente muy pro, pero también hemos visto y sabemos que puede haber un equipo que no está con tanta evolución técnica, táctica. Y que va a sufrir las nuevas embremas. Y eso es lo que yo quiero ver, Cobra. Yo quiero ver la capacidad de analizar. Caz no puede estar, parceritos. Caz está enfermito. Vale, Caz no puede estar. De hecho, esto pasó a afectar el early game. Y lo peor de todo es que Muntun le puso 5 puntos. Bueno, es .25 lo que dio de adquisición de defensa. No sé si leíste dentro del parche. .25 de adquisición de defensa a todos los héroes en general. Ah, sí. Con lo cual los héroes más resistentes. Y eso va creciendo hasta 5 puntos extra alrededor de toda la partida. Sí. Es una locura. Pareciera que no es nada, pero se los juro que es algo que a mí personalmente, en cuestión de estadística y crecimiento, va muy fuerte. Si la capitalización de los objetivos ocurre, como yo llego a pensar en algún momento, el hacer que tu héroe crezca no solo en oro, sino en experiencia de una manera más acelerada, te va a ayudar a potencializar la defensa. Y vas a sacarle más provecho a los talentos. Entonces, vamos a regresar a una era en la que posiblemente veamos estompeadas de 10 minutos, estompeadas de 12 minutos. Y si los equipos no saben sacarle provecho a su estructura, vamos a ver ahí cosas o totalmente derrumbes de equipos tal vez muy fuertes. Que lo mismo pasó con Evoz, Cobra. Evoz era el rey hace mucho tiempo. ¿Le cambiaron el concepto a Evoz? ¿Le cambiaron el concepto a algunos equipos? Y morió. Obviamente. ¿Se marearon? Lo mismo, por ejemplo, pasó en Indonesia con Ahora Fire. Ellos siempre jugaban con el MetaTank, pero antes de que exista el MetaTank. Sí. Cuando vino, les cayó como anillo al dedo y empezaron a ser competitivos. Ese era un desastre. Ellos siempre tenían esa visión, los visionarios. Pasa. Pero aquí en la TAN, así como dice Flecher, esto es un tema de análisis estadístico que en el mundo del coacheo se llama analistas. En la TAN no hay analistas más que un equipo tiene analistas. Es Cool Cracker, que es un colega nuestro, que es Blackjack, su analista que se dedica exclusivamente al tema de la estadística de las circunstancias. Pero no hay otro. O sea, yo sé que no hay otro analista en este equipo. Vamos a ver qué pasa. En Brasil, pero por supuesto. Obviamente. Brasil siempre pasa. Viene RRQ, Vigertrón. Eso ya está con todo el know-how. Pero nosotros aquí, los demás, está complicadito. Complicado, parce. O sea, puede ser el mejor íntimos, porque tiene su coach brasilero, por la cercanía, su basa, no sé. Puede tener algo más. No sé si los demás equipos estén en las mismas condiciones. Lo vamos a ver el día sábado. Sábado, parce. A las dos de la tarde. ¿El sábado empezamos? Sí, 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 sí. Ya arranca. También vas a retransmitir también, ¿no? Sí, obviamente. Qué bacán. Lo siento, Ed, pero... No, no. Para nada, no, parce. Qué chingos. Ya le dije, ya le dije a la gente, o sea, porque yo, yo la verdad, sí declaré guerra bien. Le dije, no, yo lo que voy a hacer es hacer un casteo y pues atraer a la gente a un buen análisis y casteo, porque sé que va a ser muy importante eso. Pero también le dije a la gente, ahí está Ed, entonces, si quieran, si quieren estar conmigo en mis streaming, conmigo, pues si no, ahí está Cobra, que también tiene su mismo toque. Y si no, ahí está Ed, no hay problema. Gracias, Perci. O sea, que hay opciones, que no es necesario tirarle barro a este al otro. Eso quería matar un poquito porque en la publicación de la Liga de Sports sale Dead. Dead, bien, sabemos Dead, por algo está en el equipo aquí. Si no, no lo tuviéramos. Si fuera malo el tipo, no estaría aquí en el equipo de Barca. Yo acá, uy, parso, soy bueno. Claro, le tiraron rosas y... Sí, gracias, gracias a todos. ...el video brutal, la verdad, ¿no? O sea, hay opciones, hay opciones. Y eso es muy importante. Lo importante es que la gente viva el competitivo. Y eso es muy importante. Y empezamos los análisis, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Oye, entonces ya tenemos los cupos, todo de la Superliga. Ya estamos listos. ¿Qué equipo les sorprende? ¿Sientes algo? Yo en el norte estoy seguro que ahí ni se sale campeón. Pero en el sur no. En el sur no tengo. No, en el sur tampoco yo, parche. Ya ni puedo decir íntimos va a ser campeón porque está durísimo. Fíjate que la adquisición que hizo el equipo de Malvinas de absorber a Monster... Ya lo vuelve competente. Ahora, hay algo muy importante que yo tengo que hacer una observación en Monster. Monster sigue teniendo esta cuestión de fractura. En su jungla. Joselo tiene que trabajar mucho y Malvinas tiene que trabajar mucho en Joselo. Porque Joselo llega un momento en que las cosas no salen bien y Joselo sale volando, sale disparado. Y apartadísimo de lo que tiene que hacer el resto del equipo. Y al no tener esta coordinación, Monster deja de ser un monstruo. Monster pasa a ser un equipo fragmentado. Que no consigue mantener esa estructura contra equipos ya de alto.